Se viene 18 quilates, ¿está preparada la banda? Qué bien suena, me recabe 18 quilates, ya se viene ahora en combate. Ah, ¿te la vas a animar con esto? ¿Te la vas a jugar? No estoy viendo este año. Ah, está analizando la ananá o piña, le dicen en otros países. Francia, ¿cómo es? ¿Cómo es? Ananás. Ananás. Es lo mismo, ananás. Sí, y te digo que aprendí ayer porque estuve ahí con una empresa francesa. Bonsoir, que es buena noche, Bonsoir. Es Asufi, suficiente. Aprendí cosas por un evento. Jamapel. ¿Qué es eso? Jamapel Paula. Pensé que no había más papel en el Ñoga. Porque es Jamapel, ¿viste? Bueno, ¿vas a elegir o no? Le mandamos un beso a Laurita Fernández, está en el control, mirando, porque está chequeando todo. Atentamente. Está con la producción ahí, con Kuch, con toda la banda. Nico Weiner se fue de vacaciones, tres años. Abajo, arriba. Ahí está, Laurita, gracias. Abajo, arriba, bajo, arriba, bajo, arriba. Vamos, ¿una más? Pero eso es de qué habla ahí, cuando dice abajo al baile. Claro, claro. Bueno, ¿eligió esto? Sí. ¿Qué es? Perdón. ¿Vendría a ser una sandía o no? ¿Esto es una sandía? Es un familiar. Es una sandía baby. Bueno, arranca Paula Moedo con lo que queremos a la sandía en este programa. Y que acá tuvieron hijos. Arranca, es verdad. Atención, mañana, casting de sandías. No, de verdad. Sí, aunque no lo creas, casting de sandías mañana, pero ahora Moedo está cortando. Uy, guarda con los dedos, eh, Paula, ¿eh? Es un solo corte, no se puede hacer retoques así, jefe. Un solo corte. Sí, quiero que vean después la técnica de Micaela Biciconte, que la está haciendo, es increíble lo que está haciendo Micaela en este momento. Ahora, después se los voy a mostrar. Vamos, Gerardo, ¿qué haces? Es el único juego que estoy jugando, así que le tengo. Ok, dejá todo, dejá todo, tenés razón, tenés razón. Igual, no, Mica, increíble lo que está haciendo, ahora lo vamos a hacer en cámara. Me cuentan que en una semana ya puede bailar Paulita y quizás en dos ya trapecios y demás, ¿eh? Sí, sí, obvio, obvio. Está dificilísimo de cortar, ¿no? El peso justo, atención, de la mano de Paula Moedo y Mica Bici. Lo tenés, ¡ay! Qué rico está, qué facha tiene. ¿Conforme? Conforme. Bueno, voy a arrancar, entonces. Qué rico, esta parte, el medio es la parte más rica de todas, ¿sabían? Claro, el corazón. Pará, perdón. No, perdón, el gato prendió la cosa sin taparla, mirá. No. Bueno, vamos, atención. Primera parte de la sandía de Paulita. A ver cuánto pesa. A Moedo. A ver, a ver. ¿Lo tienes, jefe? Un kilo, 260 gramos. Muy bien, voy a sacar este pedazo de sandía para poner este. A ver, Paula Moedo. ¿Por cuántos puntos jugamos, jefe? Diez puntos. Un kilo, 330 gramos. No está mal, no está mal para hacer una sandía. 30 gramos de diferencia nada más. Y atención, vení, Mika, perdón, me voy a ir ahí adelante, un toquecito. Un poquito, un poquito nomás. No importa, pero mostrame lo que estabas haciendo. Miren, atención, Mika, en un momento estábamos al aire y ella hacía... No, para, voy a explicar para descolosca. Esa sí, como la mía está muy doblada. Sí. Esto, está con mucha friada. Tengo que ver, tiene tres como... Pasalo, nafta, dale. Tiene tres como curvas, pero deformes las tres. Entonces, tengo que ver un medio donde sea más o menos... No me va muy bien este juego, igual. A ver, pero mostrar, poned al piso como hiciste. Ella la puso ahí mientras jugaba y la miría... No, esta es una onda, esta es otra onda. Les tengo que ver de qué lado está más parejo para yo ver qué lado cortar. ¿Vos pasaste, psicotécnico? No, de verdad, te lo pregunto bien. ¿Lo pasaste aquella vez? Sí, por eso estoy haciendo eso. Para eso, para mí, la... A ver, no sé si voy a ganar, porque es difícil, porque está rechamplada. La que le dije primero tiene más suerte, pero voy a hacer lo posible. A ver, a ver, a ver. En el mic, en el mic. Parate enfrente, ahí. Mirá las tres picos. Y mirá este lado, está más deforme. Y mirá este lado, está más deforme. Y este lado está perfecto. Ya está, tenemos ahí, dale. Tiene razón. Igual te voy a decir una cosa. No vaya a la verdulería a comprar y haga esto, porque la van a matar. Imagínate, te toca la cola, Mica Biciconte, y estás viendo toda la fruta. Le hace así a la banana. Le da vuelta a la banana, ¿no? Igual te voy a decir una cosa. Ahora estás extrañando a nuestra amiga Macalemos, porque era la uno en este juego. Sí. ¿Viste? Bueno, atención. Lo dijo. ¿Qué pesas que hizo Paulita Amoedo? 70 gramos de diferencia entre las dos mitades. Vamos a ver si esto que hizo Micaela, si la pegó en la ley de Newton, Nicolás Copérnico, Einstein, Harry Topper. Mick Sucker. Uy, justo, José me dice. Lo quilombo que tenemos. ¿Corta bien? No, manzana. No, sandía. Si no me tengo... Tener cuidado, Mica, pues... Sí, igual tiene arrete. Atención, estamos en combate en vivo con la pantalla del 9. 6 de la tarde, 5 minutos. Uy, pero un corte así, ¿eh? Muy a lo Micaela. Voy. Micaela va para adelante, ¿viste? Yo creo, creo, creo que es un buen corte, creo, ¿eh? Creo, ahora hay que ver, pago por ver. ¿Cómo? No pongo a este lado. Ya lo vas a lograr. ¡Uh! Parece parejo. Paula lo mira, dice que sí. No, me quedaba muy gordita. Bueno, vamos a ver. A ver. Igual está riqui... Está riqui... Esto, ¿sabés qué? Así le entro. Atención, a ver. 1.560 gramos... 90, perdón, me corrijo. 1 kilo, 590 gramos en la primera mitad. A ver, andá, pasalo a la licuado. Pasalo a licuado. Y a ver ahora, ¿quién gana este primer duelo? 1 kilo, 340 gramos, 250 gramos de diferencia. Este punto es para el equipo rojo. ¡Paula, vuelo, ganadora! Por lo tanto, señor, mientras usted disfruta de la fruta, justamente le digo que hay match point para el equipo rojo. ¿Estamos al aire? Sí, sabe que sí, señor, hasta... ¿Qué más quiere sandía, chicos? Hasta las 9 de la noche. Vení, Mica. Vení, Mica. Vení, Mica. De nada. Alan, ¿querés? Hashtag combate a toda hora, Vanquen. Dale, escribinos. Sí, igual. Hashtag combate a toda hora. ¿Querés qué rienda? Y seguimos contando el baile y el duelo de bandas. Pará, porque todos quieren sandía ahora. Y sí, claro. Ahora, hay que hablar todos por igual. Gracias, gracias. Vos también querés, Sergio. Y Sergio Iván, sí, y cierro. Cierro la verdulería. Agarrá ahí. Es un éxito lo suyo, ¿eh? Sí, la verdad que sí, pero no me traigo a la mano de nadie. Bueno, gracias. Y esta, eh... Mirá el cuchillo. ¿Puedo subir un poco? A ver. ¿A la tribuna? Ahí va. Perdón, ¿eh? Y hace calor ahí arriba. Toma, chicos, le dejo un poco de sandía, dale. Gracias. Perdón, ¿eh? Quería darle sandía a los pibes. Bueno, vamos a jugar entonces match point para el equipo rojo. Ahora arranca el verde, ¿es así? Claro que sí, el señor Ramiro Nayar. ¿Te digo qué? Que... La gente se confiesa en las redes sociales y dicen lo siguiente. Pero no saben cómo. Dicen esto. Dice... ¡Fanhir! Dice... ¡Estoy soltero! Dice. Y yo, mire... ¡Qué lindo gato de Nacho! Ahí sin negociosos. ¿Qué es vos, viste? Estoy bandera Pollo Álvarez yo, en vez de bandera roja. Estoy como el pollo en bandera. No te lleves a gente en tu barco. Tu barco se hundió un diente solito. No arrastre a la gente a la deriva. Soy terrible gato. ¿Qué quieren que le hagan? Tengo fotos de rama, yo después las muestro, tranca. Bueno, elija rama. Uy, pará, 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 pará. Mirá. No, mandale esto. ¡Qué buena onda! Ah, me gusta mucho el licuado, ¿eh? ¿Cómo de qué es? Pastec kiwi. Ah, pastec de sandía. Pastec de sandía. Este lo voy a tomar yo, le voy a entrar yo. Me gusta hielo, qué rico. Bueno, ¿qué elegiste, Papu? No sé qué es. No sé qué es esto, chico. Un coco, señor, ¿qué va a ser? No es un coco, esto, jefe. Un melón, creo que es. Ah, es un melón, discúlpeme. El jefe dice coco. Si piensas que estamos... Bueno, vamos. ¿Sabés lo que pasa? El jefe ayer tuvo... ¿Vamos? ¿Cómo? No, no, el jefe no. ¿Está mal del hombro porque estuvo probando cosas? No, ya, eso está curado. Está complicado esto, ¿eh? Qué raro, ¿no es esta piel? ¿No es esto? Perdón, ¿Micaela le da consejo a rama? Se veían como pelitos, por eso dije coco. Acabás de perder, querida. Por Dios. Bueno, vamos, dale, vamos. Se dijo, che, ¿qué agarro? Le digo, no soy la indicada, pero fijate si te ves más fácil. Igual no cortés por cortar. Tratá de mirar el medio, corazón. Bueno, vamos, corta, tenemos que cortar. Tenemos que cortar, pues se viene 18 kilómetros. ¿Querés que corte así o querés que corte así? Cortá como vos quieras, independizate, pa. Atención, ¿eh? No sé qué hace Gato molestando acá, la verdad. Le pagan para eso. ¿Qué dice? No, se escucha. No es trucho. No es trucho, es francés, de verdad. Guardamos el dedo. El corte, ahí ve. A ver, el corte de rama. Raro, ¿eh? Mi vida cortó una fruta. Pero usted está bien físicamente. Imagino que come mucho a fruta y verdura. ¿Le corta a su papá y a su mamá? Claro, yo no la corté. Ah, pero le mando un beso que hace mucho lo mandamos al Hotel Lallar, ahí a papá y a mamá. Le mando, ¿nos siguen queriendo? Sí. Más o menos. ¿Qué pasó? Digo, pollo, que trae muchas minas, que no sé qué, y todo eso. No, ok. No proyecte. ¿Qué? Esto es nada. No pasa nada, Chita, no pasa nada. Estoy solo yo también. Me mata lo que tarda la gente en cortar una pastega, una... Sí, un día hagamos una pizita más fácil. Sí, tenés razón, Dani Borro. Un alfajor. Sí, acuérdense, mañana cartonero por la pantalla de 9 arranca a 11, la rompe. Qué linda está la programación de 9. Hoy baila Mica Vázquez, protagonista también de cartonero. Hoy baila Minita Bóra, que va a cantar también. Yo toda la data que te tiro, porque este pibe tarda un... No tengo ni idea. Es un melón, parece. Me parece que es una papaya, ¿eh? ¿Es melón? Ah, no, lo rico está esto. Bueno, vamos, dale. ¿Un melón escrito? ¿Qué sé yo qué dice este francés? Dame un poquito de licuado, pues. Bueno, jefe. Un kilo 90 gramos. ¿Sabés qué? Capaz, es como cuando vas al cole sin estudiar, te sale re bien, ¿viste? Sin estudiar, igual, qué sé yo. Si te sientes sola, llama cualquier... ¡Mirá! Un kilo 135 gramos. ¿Qué es el corte, papu, eh? 130 gramos, me corrijo. Ahí está. Bueno, y ahora se viene el corte del hermano Nayar. Toma, te lo paso, pasalo a valores. Gracias, gatito. 40 gramos la diferencia de las dos mitades. ¿No vale? No, no vale, tiene que hacerlo ahora. Bueno, atención. ¿Usted cree que lo va a superar a su hermano? Y sí, soy de cortar más fruta que él. Lo manejo mejor. Vení, Barbie, te quiero hacer probar esto que está riquísimo. ¿Está rico? ¿Qué tiene? Decime qué tal está. Es un licuado que está probando Barbie mientras corta. ¡Ah, me encanta! Riquísimo, no, salí aquí. Bueno, atención. Atención, si el rojo gana, si el rojo gana, gana este juego y empieza a ganar 10 puntos. O sea, hasta acá viene 1 a 0, que fue el duelo que ganó Paulita Modelo. Mientras tanto, en la otra punta están sirviendo licuado. El francés está sirviendo licuado a toda la producción. Qué bueno. Sepárame este, sepárame este, porque está buenísimo, de verdad. Bueno, atención. ¿Nachito, usted es bueno cortando fruta? Soy terrible. ¿Mandando fruta es buenísimo? Bueno. Bueno. Es medio complicado esto. Y es difícil. No me digas. Porque hubiese elegido esto, algo más chiquito. Y con esto se está. ¡Oh! ¿Cómo te ves? No, vengo muy bien, ¿eh? Venimos muy bien. A ver, atención. Vamos, dale. Vamos a ver. Vamos a ver. Primera mitad, a ver. Un kilo 45 gramos. Un kilo 45. ¡Uh! Para, 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 para. Bueno, vamos a hacerlo. Un kilo 35, jefe. ¿Pero qué es eso? Un kilo 60 gramos. ¡Jefe! 25 gramos de diferencia. Punto y juego para el equipo rojo. Punto para el equipo rojo. Entonces, atención, atención, atención a ganar el equipo rojo. Volvé, eh... Volvamos a poner el graf de recién, Mariana. Le digo, le hablo a Mariana. ¿Qué me pedían? Me pedían, me pedían... La producción, ¿quiero licuado? Llegué a leer. ¡Gracias!